Sabroso Oye Si quieren etiquetarme porque hice una canción De un problemita social que escuché Que me lleno de emoción Unos me creen anarquista Otros me creen militante Pero no se identifican Pues no están en el aguante Yo no soy político Tampoco soy abogado Solo me expreso señores De lo que veo y me han contado Yo no tengo afiliación Tampoco soy el primero Yo soy un tipo sencillo Yo soy la voz del pueblo Yo soy la voz del pueblo La música es mi tribuna y la tengo que aprovechar Yo soy la voz del pueblo Pa' denunciar atropellos por el que no puede hablar Yo soy la voz del pueblo Los asuntos de mi gente para mí son los primeros Yo soy la voz del pueblo Y me pongo siempre a su disposición Con sentimientos sinceros Yo soy la voz del pueblo No estoy en contra de nadie Lo mío es cantarle al suelo Soy la voz del pueblo Fue de ahí que yo salí Y es a ellos que me ven Soy la voz del pueblo Oye Y pa' que te lo diga como es Te traje al soldado Rey David Alejandro Dale carnal Agua Dale Luisito El mayor de los quinteros Adiós Me he encarnado otra vez Pero soy yo Edwin Pérez No canto pa' hacerme rico Ni pa' tener muchas ventas No soy la voz del pueblo Como cambiaron los tiempos No estamos en los setenta Soy la voz del pueblo Porque hay muchas cosas que digo Que no a todos caen Yo soy la voz del pueblo Conruptos y abusadores Son tremendos comer Yo soy la voz del pueblo Yo nunca olvido de donde vengo Ni olvidaré quién yo soy Soy la voz del pueblo Humilde, tranquilo y noble Y cuando me llamen yo voy Yo soy la voz del pueblo Oye Sin guapería ni nada Esos son mis metas Sí, sí Los míos me espantallero Tampoco soy bonitillo Pero te traigo un son Bien bonito, bien moderno Y un mensaje bien sencillo Pa' que lo sepas Todos los besos que canto Me salen de mi bandillo Y es que yo tengo sentimiento En mi cantar Y una conciencia que brilla Yo soy la voz del pueblo Pa' los falsos y habladores Que juegan con la verdad Yo soy la voz del pueblo Y esa es gigante eminencia Pero nunca dicen nada Y esa es la verdad No, 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 no Gracias.